bienvenido bendiciones esto de liga mayores por el podcast dale like comenta y suscríbete noticia de béisbol para todos ustedes bueno señores los new york suben a un prospecto llamado mar vientos los muchachos que se dice que dominicano su papá es dominicano su mamá es nicaragüense y ahí está la editora señores los medios nueva york están buscando la forma de cómo resurgir cómo escalar en la división este de la liga nacional y ahora suben este muchacho señores muchos dominicanos se preguntan por qué no a ron y mauricio viento estaba batiendo para 333 13 es un ron en 37 remolcada 11 doble en 141 turno por allá señores en la triple hay señores entonces el mejor el séptimo mejor prospecto de lo new york met ya ha jugado grande liga realmente la temporada pasada a él él jugó en el big show entonces por la experiencia señores que nos suben a ron y mauricio pero el momento de mauricio va a llegar este mismo año lo new york met está necesitado de ofensivas que le hace falta realmente a este equipo señores está en el puesto número 21 en carrera anotada con 179 realmente este jugador señores tendrá la oportunidad de quedarse en el equipo grande nuevamente le deseamos lo mejor realmente a viento entonces por ahí viene ron y mauricio pronto señores realmente viene por ahí entonces vamos a ver qué dice el pueblo de esta subida de este muchacho que hay uno que dice y ron y mauricio para cuando mucho comentario así mismo para cuando aquí hay uno que comente dice lo siguiente pero ustedes no saben la necesidad del equipo que de una vez dicen primero a mauricio el equipo sube acorde a lo que necesiten este es un buen comentario señores lo que pasa que muchos fanáticos creen que lo mismo triple a y grande liga ya este ya el béisbol está estudiado hermano entiendan eso esto está estudiado ya quizá ellos ven a mauricio que está fallando los rompientes está sacando muchas rectas porque en las menores se usa mucho la recta en grande liga ya ustedes saben que los cinco y los cubren 99 100 millas y aquí hay uno que dice nada más falta mauricio para aprender ese equipo eso es la realidad mauricio yo creo que sería algo bien también pero hay que ver porque ellos no lo suben aquí hay uno que dice lo siguiente ataque por fin y mauricio casi casi lo están rompiendo desde hace rato la triple a es verdad esos dos muchachos también señores también hay uno que dice lo mes llaman a todo el mundo menos a mauricio realmente pero mauricio viene por este prospecto al parecer está más red y que mauricio entonces ronald acuña júnior el tipo modo en vip y el abusador el acuña júnior señores a modo en vip y aquí hay unas proyecciones que dan de lo que él podría hacer en la temporada que yo creo no estoy de acuerdo con esta proyección acuña júnior ya tiene 10 con rones señores el abusador acuña júnior y su tercero en día consecutivo y es uno de los candidatos fuertes la mvp de la liga nacional pero apenas está comenzando suélteme con eso de mvp recu de acuerdo con varios portales varias páginas que viven de la estadística y son analistas profesionales en estadística ellos dicen que esto podrían ser los números de acuña júnior 40 bases robadas 35 cuadrangulares y 65 remolcada como parte del primer bate de lo bravo yo creo yo creo que va a conectar más de 35 se va a robar 40 y al iba a remolcar más de 65 yo creo que se va él va a estar superando las 90 remolcada y en atlanta el manager le habló y dice lo más importante es que acuña está sano dice el manager sus piernas también si se mantiene sano los números van a estar ahí no tiene que jugar por número tiene tanto talento que si se mantiene saludable los números llegarán realmente todo el planeta está sorprendido señores por la forma física que muestra acuña júnior actualmente se ve bien físicamente y sobre todo la capacidad que está mostrando en el terreno de juego de la forma como se está destacando con el equipo de lo bravo de atlanta un equipo que necesita del abusador y me atrevo a decir que este equipo favorito para ganar la serie mundial señores lo que más me impresiona la cuña en lo que va del año es su ética de trabajo dijo el code tercera base de lo bravo ron washington ha atendido los detalles en el pasado confiaba más en su talento pero ahora realmente presta atención a los detalles y asegura que su cuerpo esté listo madurez el abusador está madurando y creo que sin temor a equivocarme ese mvp se queda en américa latina con el abusador la cuña y una gente data tactics juniors sorprendiendo cada punto señor en su regreso a mlb su defensa está bien está jugando el mismo juego jocoso robando base mostrando la velocidad haciendo de todo señor en el terreno de juego la adrenalina que muestra en el terreno es vital clave algo clave para los padres de san diego lo que estamos dando trates juniors creo que este equipo va a tomar su buena racha de par de juego ganado consecutivo la atención el ayer mostró el cañón de brazos señores un tiro espectacular realmente ha demostrado la potencia y la precisión que tiene su brazo señores realmente inclusive ha hecho varias asistencia la más rápida de mlb y ahí en el juego contra los raros de cansa city el talento se hizo gala de lo que tiene tatis juniors realizando un tiro espectacular que ustedes están viendo en su pantalla y sumó un agua importante para los padres de san diego el dominicano aprovechó la lentitud y el atrevimiento de pascuantino para hacer un tiro sin presión y sabiendo que tenía mucho chance para retirarlo en la tensa en la antes sala cabe destacar que la semana pasada este caballo el niño de república dominicana hizo un tiro de más de 100 millas por hora lo cual fue elogiada por toda la mlb y el niño ha tenido buen regreso luego de su subvención está bateando de 87 tiene cinco dobles sin cojones 12 remolcada y eso que cuando este muchacho comienza a aprender ya los motores las cosas van a ser otro nivel para tatis juniors bueno pasó algo señores con este jugador dale like dale la al se está activo se está en sintonía con el canal el podcast diga mayor es por el podcast tal y hay gente domingo germán no sé qué está pasando fue la cabeza de este muchacho tiene bueno lanzamiento entonces viene y se pone algo en la mano no sé para qué qué necesidad tiene de esto porque si te oye mi hijo si te está yendo bien es por tu talento deja de ponerte cosas en la mano señores ahí está lo van a suspender por un por una sustancia pegajosa el abredor de los yanquis fue expulsado del partido señores contra los azulejos de toronto en el cuarto y ni cuando tenía tres entradas en blanco señores por uso de sustancia ilegal cual fue catalogada por el ampalla principal como muy pegajosa sólo fue una bolsa de resina dijo germán hace par de juegos ellos los árbitros mencionaron que no lo estaba usando lo suficiente en el montículo entonces esta noche lo usé más y eso de todo realmente dice germán el manager iron bone por su parte tuvo duras palabras para la discusión del lanzador a quien también le dio responsabilidad por lo ocurrido los ampalla sintieron que eran demasiado pegajoso y lo sacaron del partido dijo por domingo subió un poco el uso de resina y lo vieron como algo malo es responsabilidad de domingo saber la cantidad apropiada seguro ahora germán confronta una suspensión de 10 partidos no sin antes el blanco de la dura palabra de la ampalla james hoy el señores lo que dijo la ampalla fue esto es lo más pegajoso que he visto en mi vida dijo hoy era mlb.com no era resina no era nada de eso estaba muy pegajosa me tomó tiempo sacarme esa sustancia de la mano a pero parece que el tipo estaba usando una cosa demasiada pegajosa señores entonces dime no se le puede pasar por alto esto porque con una sustancia tan pegajosa entonces la bola se va a poner pegajosa también y los batazos no van a salir y va a tener un agarre perfecto de la bola para los lanzamientos déjame ver qué dice el pueblo de esto porque yo no estoy de acuerdo con esto de germán deje de usar cosa no usen a tire para allá que hay uno que dice el mismo grupo de ampalla al que lo chancearon hace varias semanas ajá te dan una oportunidad ahora vuelve con lo mismo aquí hay uno que dice no hay un año que no hagamos una cagada increíble dice de este fanático aquí hay uno que dice lo siguiente que está haciendo germán dios mío lo único que está logrando con eso de dañar la imagen de los dominicanos en la mlb bueno bueno qué dicen ustedes en mi opinión personal esto esto sigue dañando la imagen porque hay esta usadera de 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 cosas aquí hay uno que dice carne para play melker o sea contenido para él él va a hablar de eso entonces señor él va a hablar de eso entonces en la ampalla dijo que ni siquiera era eso lo que estaba utilizando el domingo germán que él ni sabía que él ni sabe que era lo que lo que estaba usando de tan pegajoso y me que duró tiempo para salirsele de la mano esto pero se pasó del sistema aquí este domingo germán bueno hablándonos ya vamos a salir de este tema señor arodi chacman rompió récord con los reales de kansas city tras ejecutar el lanzamiento más rápido en la historia de los royal kansas city wow no eres de levita cubano chacman de kansas no sólo empató con el dietro de los cardenales jordan hool con el disparo más rápido en esta temporada sino que rompió el récord del picheo más fuerte en la editora de su nueva organización contra los padres de san diego el misil cubano contra jord cronevo señores lanzó 103.8 milla por hora una 104 milla ya cuyo disparo ha sido el más rápido de la historia cansa siri señores tiene a chacman ahí y realmente están por cambiarlo ellos van a buscar algo bueno por chacman creo que san diego a una buena opción del misil cubano rompió el récord chacman 104 milla el picheo más rápido de los reales de kansas city mi gente los new york met este equipo no sé yo yo en ocasión dije berlanda y cheque ya son dos personas que están en los 40 señores ya no es lo mismo no le han dado resultados ahí están los fanáticos de new york de los met abuchearon sin piedad a justin berlander berlander tuvo una castatrófica salida la tercera salida y se fue con la derrota mi gente tampa locativo así que berlander con 40 años le hicieron seis carreras ocho indiscutible en cinco entradas de labor lamentablemente el caso no está haciendo nada ahí en los new york met aquí hay uno que aquí dice señores comentó berlander nosotros también estamos frustrados todo el mundo está frustrado esperamos el mejor espero ser mejor creo que toda la organización espera ser mejor esperaba poder ser un catalizador all y tener un gran comienzo contra un buen equipo y ayudarnos a ganar dijo el tres veces ganador del premio sion ya no lo mismo no lo mismo ya con justin berlander realmente no es lo mismo con berlander ya las cosas cambiaron chelsea y berlander son dos personas ya adultas que van en declive los new york met le dieron un dineral ahí está bien el sion pero ustedes saben cómo es que está esto el béisbol está complicado realmente mi gente así que dale like comenta suscríbete liga mayores respores el podcast y y y y y y y y